Música Ante los cuestionamientos del informe de ingresos y egresos por la fiesta de semana cívica de Nuevo Chimbote, la presidenta de esta comisión, Verónica Sánchez Colona, responsabilizó a la gerencia a cargo de Rodolfo Barrantes Machaca de no alcanzar de forma completa el informe por estas fiestas. La rendición se ha presentado en su tiempo debido, el 20 de junio, la rendición económica, con facturas, con boletas que se encuentra ya en administración. El día jueves pasado presenté un informe de la realización de las actividades. Es por ello que en sus manos, horas antes de la sesión de consejo, los regidores han podido obtener esto. Entonces, yo creo que como se ha dado a destiempo la información, creo que ellos no han tenido el tiempo debido como para poder solicitar a través del medio que corresponde, a través de documentación, solicitar todo lo que es la documentación de la semana cívica. Estas declaraciones tras los cuestionamientos que argumentaron las concejales Sandra Fernández y Neida de la Cruz Ramos, aduciendo que Sánchez Colona no habría sustentado los gastos efectuados durante las fiestas de Nuevo Chimbote. Ustedes, en la última sesión que hemos tenido, se formó una comisión de fiscalización para fiscalizar a los funcionarios que estuvieron a cargo de la semana cívica. Como ustedes podrán ver, este es un tema administrativo, ya que en su debido oportunidad no han presentado los documentos pertinentes. Pero ustedes, como miembro de esa comisión, no han sabido fiscalizar precisamente esa comisión que tenía que ver con los gastos. Nosotros no tenemos que ver nada con el tema económico, este es un tema administrativo, ya que dos personas son los que integran esta comisión de fiscalización y a posteriormente ellos... Durante estas declaraciones, las también miembros de la comisión de fiscalización adujeron que la comuna sureña le entregó a Sánchez Colona la suma de aproximadamente 70 mil nuevos soles y solo se ha justificado gastos por 40 mil nuevos soles. Parece que el pleno del consejo municipal de la municipalidad de Nuevo Chimbote no ha quedado conforme porque la funcionaria encargada no ha presentado lo que es boletas, facturas, entre otros comprobantes de pago. En vista que el pleno del consejo no ha quedado satisfecho, se ha decidido formar la comisión investigadora. Esta comisión investigadora va a tener la función de investigar, de que la funcionaria pueda priorizar y pueda alcanzar toda la documentación, según como son comprobantes, vuelvo a repetir facturas, todos los comprobantes para que ellos puedan verificar, pues, ¿no? Y si es preciso una auditoría, como se mencionó en sesión de consejo, lo van a hacer, ¿no? LIDA le habría dado un desembolso de 45 mil, pues sabemos que de todas maneras el expediente técnico ha sido por 70 mil, ¿no? 69 mil. 69 mil. 69 mil. 70 mil. Bueno, entonces, de acuerdo a eso ella va a tener que sustentarte. ¡Vamos! ¡Vamos!